¿Cómo les va? Estamos aquí en el Hijo del Rayo y estamos hablando ahora en esta cápsula, en este spot, sobre lo que son las pymes. Pero no las pymes como las vienen a retratar de que todo es muy bonito en armonía y posibilidad de desarrollo, sino las pymes como un esquema de trabajo comunitario en barrio. Actualmente la tendencia mundial denomina clienting a todas las pymes que están haciendo un cambio alrededor de donde están impuestos, donde están instalados. Hacen mucho lo que se hacía en los pueblos antes, que es conocer a los clientes, estar siempre constantemente preocupado por ellos, seleccionar al cliente, el cliente no te elige, tú eliges también a los clientes. Y es la manera que hay una mega tendencia en todo el planeta, en donde obviamente hay ya nuevos puentes de comunicación y de liderazgo de las empresas que se instauran en un barrio, en una colonia. Ahora, estas pymes, en un lugar como en el que estamos, que es la Condesa, son bastante importantes. Aunque hay corporaciones grandes que están manejando restaurantes o cafeterías, la verdad es que la mayoría de los negocios que están en esta colonia emblemática de la Ciudad de México son pequeños. Aquí todavía hay peluquerías, tintorerías, que se combinan con las grandes franquicias y con muchos desarrollos económicos pequeños, pero bastante productivos. Todo este barrio, por ejemplo, está a merced de algo que va a suceder, la reforma hacendaria. La mayoría de los locales en la Condesa están en renta. Si se aplica el impuesto sobre la renta, imagínense ustedes lo que va a pasar con toda esta serie de microempresarios y pequeños empresarios que están echándole ganas para sacar adelante su economía y la economía de esta comunidad. Ese es un problema. Pero más si a eso le ponemos que todos estos clasemedieros que están con sus negocios tienen que pagar también ahora impuestos sobre colegiaturas o impuestos sobre hipotecas para poder seguir desarrollándose en la economía, pues lo que tenemos es un tremendo golpe que se está acercando a toda esta gente que, como ustedes pueden ver en la Condesa, pues es gente de trabajo. ¿Por qué tendría que venir la reforma hacendaria contra las clases medias, contra los pequeños empresarios, contra los microempresarios? ¿Por qué condonarle a Televisa 3.300 millones de pesos? ¿Por qué dejar que Raúl Salinas de Gortari se lleve sus 2.000 millones de pesos sin problema? ¿Y por qué todos estos negocios aquí, como los que ustedes están viendo, tienen que pagar más? Esa es la pregunta. Pero más allá tendríamos cuestionamientos para Luis Videgaray. Es muy simple, Videgaray. México está en recesión. Y no nada más es porque alguien lo diga o no. Lo estamos padeciendo desde hace muchos años por el estricto control inflacionario que ustedes nos están haciendo porque le vendieron a toda la población que el terror económico era la inflación. Esto es una gran mentira. ¿Por qué es una gran mentira? Porque la inflación, para empezar, existe en México. Cada vez que tenemos un gasolinazo está aumentando el precio de la energía y todos los transportes que transportan, todos los insumos, tienen que cobrar más por ese transporte. Ahí hay un impacto inflacionario. Por eso las cosas están subiendo. La gente nos está percatando de ello. Pero además, imagínense, vamos a ahondar ahí. En ese punto vamos a echarle un eje transversal. ¿Se acuerdan que privatizaron todos los trenes? Los trenes ya no existen. Por eso las carreteras están llenas de trailers. Por eso hay tantos accidentes en carretera. Bueno, eso también hizo que subiera el costo de todo lo que es el transporte. Así que el punto inflacionario permanece y continúa. Solamente que no lo divulgan. ¿Qué está haciendo el Banco de México? Retener mucho dinero. ¿Se queda con mucho dinero del que está circulando para mantener esa inflación baja? Es artificial. Pero además, déjenme que les diga algo. Ellos se quedan con eso, pero no están impulsando el gasto público. Si hubiera más gasto público, lo que tendríamos sería un incremento en el poder adquisitivo porque habría más empleo para todos. ¿Hay más empleo? ¿Hay mejor poder adquisitivo? Entonces, ¿a qué estamos jugando? A estrangular a las clases medias. ¿Por qué? Porque entonces no hay posibilidad de que la gente pida prestado, porque si pide prestado en los bancos, imagínense, hipotecas tu casa y te van a subir más los impuestos. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo te vas a desarrollar? Es ilógico. ¿Por el control inflacionario? No tienen control inflacionario. Es una mentira. Pero, fíjense bien lo que está pasando. Ellos no están haciendo inversión privada real. Quieren que sea solamente para extranjeros. Y los extranjeros pagan muy poquito de impuestos. ¿Dónde está el beneficio para el país? No existe. ¿O qué? ¿Acaso es todos estos empleos que se dan paupérrimos, con miserables sueldos, la solución para un país? Es decir, que sea México un país de esclavos, contentos, porque saben trabajar y seguir un manual de una cadena internacional. ¿Qué es lo que quieren con la inversión? Ahora, ¿la inversión privada mexicana? Pues ya sabemos quiénes son. Son 30 personas. Y esas 30 personas lo que están haciendo es siempre ir en contra de los trabajadores. Siempre quitarles más prestaciones. Y además, aunado a la política que va en contra de todo eso, que es un beneficio social como la educación pública o como el sistema de salud pública, pues están estrangulando a un gran sector de la población. ¿Tú no te estás dando cuenta? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás reflexionando? ¿Cómo estás pensando? Fíjate bien, si las tasas de interés son pequeñas en los bancos, la gente puede pedir prestado para invertir. Si invierte, genera nuevos negocios. Y si genera nuevos negocios, hay más empleos, hay más pago. Otra vez poder adquisitivo. Uy, va a subir la inflación. Perdón. Llevamos muchos años sin crecer nada con estrictos controles inflacionarios que nada dejan más que millones y millones de pobres que se siguen perpetuando bajo un esquema económico-político que va en contra de los seres humanos y en contra de la posibilidad de desarrollo. Así que, si tú estás de acuerdo en que te suban el impuesto en hipotecas, en rentas, en colegiaturas, si tú quieres que además ahora también graben a los productores de café. Imaginen ustedes, los productores de café apenas si pueden sostener sus parcelas y sus fincas y ahora también los van a grabar. ¿De qué se trata? De que también los campesinos empiecen a vender las tierras a las transnacionales. Las empresas tienen el control del 25% del territorio nacional. Una cuarta parte del territorio nacional está en manos de extranjeros y de empresas privadas. ¿Qué quieren? ¿Que todo se convierte en eso? ¿En campos privados? ¿Para que estén sosteniendo a las grandes franquicias internacionales? Imagínate nada más qué va a pasar con todas las mentiras que nos han dicho. Nos dijeron que iban a privatizar Telmex y que iban a mejorar sus precios. Nada. Somos uno de los países más caros en telefonía y de los más chafas en telefonía. La luz. Todo sigue bajo el mismo esquema. No hay banca mexicana. La banca mexicana la arrasaron. Ahora, ¿de qué manera van a sobrevivir los pequeños empresarios y los microempresarios? Esa es la pregunta que nos hacemos en la Condesa. ¿Qué va a pasar con la Condesa? ¿Qué va a pasar con la Roma? ¿Qué va a pasar con todas estas colonias donde estamos los microempresarios, los pequeños empresarios, las clases medias, todo mundo pagando colegiaturas porque la educación pública no se da abasto? Y todavía quieren vender al petróleo. Y todavía quieren someter a la educación a lo que les plazca, amenazando a los maestros. ¿Saben qué? ¿Las reformas? Ja, pinches reformas.